Música Nosotros somos Malón, un estudio de diseño gráfico de la ciudad de Rosario. Pensamos en formar una cooperativa porque apostamos a una forma de trabajo alternativa dentro de nuestra profesión. Tenemos diversos tipos de clientes con los cuales trabajamos desde la identidad corporativa hasta diseñar estrategias comunicacionales para proyectos a largo plazo o diseño de gráfica para redes sociales. Malón forma parte de la comunidad de espacios adheridos de la Facultad Libre, el cual brinda diferentes beneficios y descuentos. Por eso te invitamos a sumarte. Música